Estamos más seguros y más contentos. La tranquilidad que se respira en el condado Chester es contagiosa. Todo el mundo estaba asustado, pero ya. Tranquilidad ausente durante dos semanas, mientras Danilo Cavalcante evadía a las autoridades en las zonas boscosas del tranquilo condado. He said that he actually thought of... Los U.S. Marshals confirmando que Cavalcante sobrevivió comiendo una sandía que robó de una granja cercana. Esto unos tres días después de escapar, la abrió con su cabeza y tomó agua del río durante todo su escape. Decía también su intención era utilizar el rifle para robar un automóvil y dirigirse a Canadá o llegar de alguna manera a Puerto Rico. Cavalcante también habría dicho que sabía que tenía que pagar por lo que había hecho, pero que no quería pagar con su vida. Detalles que surgen tras la entrevista al prófugo ayer, luego de ser arrestado. Para la comunidad inmigrante del condado Chester, doble alivio. No tener que enfrentarse también a diario con esa elevada presencia policial. Cuando ellos cerraron las carreteras, pues sí preguntaban por documentos y a veces la gente se asusta, especialmente en nuestra comunidad indocumentada, entonces no querían salir mucho. El arresto del prófugo que también enfrenta cargos criminales por su escape permite a la comunidad regresar a sus celebraciones habituales, como el festival hispano planificado en Kenneth Square para este mismo fin de semana. La gestión de seguridad sí estábamos preocupados para que la comunidad viniera y estuviera seguro, pero ya pues ya ahora estamos más contentos de que lo vamos a poder tener este 16 de septiembre. Isabel Sánchez, Noticias Telemundo.